Las seis con cuarenta y cinco minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana un poco fría en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del país. ¿Y qué sucede? Pasa el sistema frontal número treinta que ya ha prevalecido varios días en la República Mexicana, se encuentra en el oriente del Golfo de México y a su paso deja, como sabemos, muy bajas temperaturas frías por la mañana, ya por la tarde se suben un poco debido a una circulación anticiclónica, pero ¿qué pasa? También deja un evento de norte a lo largo del litoral del Golfo de México, las rachas de viento de sesenta a setenta kilómetros por hora, lo cual estará trayendo alto oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, ingresa humedad desde el Pacífico, afectando parte de Baja California, el noroeste y occidente del país, pero esta nubosidad importante viene libre de lluvia y en el noroeste está ingresando un nuevo sistema frontal, que nada más estará ocasionando reforzar estas bajas temperaturas en gran parte del país. ¿Qué tenemos al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara? Una temperatura de trece grados, el viento en calma, la temperatura ya más tarde se lava a los veintiocho, mientras que al anochecer desciende a los diecinueve. Los próximos días estaremos amaneciendo con temperaturas de doce y trece, esto en el centro de la ciudad, en la periferia, hay cinco grados menos, máximas de veintisiete, veintiocho. Saludamos también con muchísimo gusto, esperando que continúen sintonizándonos en más Guadalajara. Al momento una temperatura de diecisiete grados en Puerto Vallarta, Jalisco, más tarde se eleva a los veintisiete, al anochecer desciende a los veintiuno y que tenemos los próximos tres días, viernes, sábado y domingo, temperaturas mínimas que continúan oscilando entre los diecisiete y los dieciocho, las máximas de veintisiete y veintiocho grados. ¿Hay más información? Continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Y la perra la estaba besando por todos lados, de verdad, ¿no me creen? A ver, vamos a ver. La envidia de muchas, ¿eh? Seguro. No, 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 pensé que no le gustaban. ¡Qué rudo es! Con la nota muy perra, ahora les trajimos. Bien, pues ya, se acabó, se acabó el tiempo. Por ahí te confundía, Susi, con las... Son más chiquitas que yo, ¿cómo puedo confundir eso? ¿O serán como treinta, no? No, 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 hay de diez. Serán como dos nada más. ¿Te acordaste de tus tiempos de reina de belleza? Ah, cierto, cierto. Hace doce años. Hace doce años. Ya muy otorgado. Pero el tiempo no ha pasado. No, como los buenos vinos. Bien, gracias, compañeras, compañeros, a usted por su atención. Nos vemos mañana viernes a las cinco cuarenta y cinco de la mañana. Lo dejamos con día a día. ¡Excelente jueves! ¡Hasta luego!